Ayer finalmente inauguraron el gasoducto a vaca muerta, el gasoducto Néstor Kircher, una obra que sorprende por haber sido terminada en tiempo y en forma y haber sido llevada adelante por empresas contratistas de la mano del Estado, que va a ser su propietario, en ese tiempo y forma, o sea, en un tiempo récord para este tipo de obras. Es, además, el producto del aporte extraordinario de las grandes fortunas, porque un 25% de aquel impuesto a los ricos, que se cobró por única vez durante la pandemia, iba destinado a obras de infraestructura energética y terminó dedicada a esto. Por supuesto, el gobierno lo considera un talismán de su gestión. Alberto Fernández no iba a faltar a la foto porque considera que es parte importante de su legado como presidente. Hay que ver cómo queda el legado de Alberto Fernández, ¿no? Más allá de este momento en el cual su imagen es bastante mala, nadie lo votaría y los que hacen campaña le escapan prácticamente a sacarse fotos con él. Pero me parece que él, cuando se saca esa foto y cuando empuja con los codos para salir prácticamente, piensa más en el largo plazo, en la historia, en cómo va a quedar asociado a una obra de esa envergadura. Pero más allá de cómo queda Alberto Fernández, más allá de lo que hagan campaña con el gasoducto ahora, el gasoducto es una obra muy importante y es muy interesante la discusión que surgió ayer en el propio oficialismo respecto de qué puede pasar con ese gas, con el gas que va a fluir ahora desde Vaca Muerta hacia la provincia de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires hacia el norte del país y eventualmente también al exterior. Máximo Kirchner habló en Radio 10, habló en C5N, porque no habló en el acto, pero lo entrevistaron en distintos lugares y también sacó una nota de opinión en Infobae, en el portal de Daniel Haddad. A mí me pareció muy interesante porque abrió una discusión respecto de para qué se va a usar ese gas. Y escuchá lo que dice. Creo que el gasoducto por sí solo es un gasoducto. Ahora, a quién sirva es la discusión también que va a haber en las elecciones. Nosotros creemos que tiene que servir al desarrollo de nuestra industria, que muchas veces en los meses de invierno ve cómo falta el gas. También va a producir que no tengamos que exportar dólares para importar combustible, por lo menos de alguna manera. De esa manera las pymes argentinas también poder completar los ciclos de producción, porque sabemos que las pymes producen gran parte de su producto acá, pero también tienen que importar a veces para la terminación. Y la verdad que los dólares que se lleve el fondo, que se llevan las importaciones de combustible, van a estar puestas al servicio del desarrollo. Bueno, ahí Máximo Kirchner plantea el para qué. Y es súper interesante porque en la nota en Infobae recuerda otro caso de otro yacimiento que encontró Argentina en Neuquén, que en ese caso era un yacimiento convencional de gas, que se empezó a explotar en los años 70, se había encontrado antes, lo había encontrado YPF, que es el yacimiento Loma La Lata. El yacimiento Loma La Lata es el yacimiento del cual se prendieron nuestras hornallas los últimos 40 años. Fluyó el gas hacia el área metropolitana de Neuquén por otro gasoducto que es paralelo al Néstor Kirchner y salía el gas desde ahí. Ahora, con el gasoducto Loma La Lata también floreció el polo petroquímico de Bahía Blanca. Entonces se empezó a hacer plástico con ese gas y se empezó a hacer fertilizantes con ese gas. Cosa que los países que tienen gas empiezan a hacer cuando pueden industrializarlo. Ahora, lo que pasó después, en los años 90, es que a caballo de la desindustrialización del menemismo dejó de crecer el polo petroquímico y el polo de fertilizantes y empezamos a exportar el gas, el gas sin usar. Se lo empezamos a exportar a Chile que atravesaba su milagro macroeconómico muy desvinculado de la industria pero con déficit energético que nosotros paliábamos con esta energía a precio relativamente bajo. Los países que exportan energía no son países ricos. Paraguay, por ejemplo, en Sudamérica es uno de los países que más energía exporta. ¿Por qué? Porque tiene la represa de Itaipú con Brasil. Tiene la represa de Yacyretá con nosotros. Tiene un par de represas más. Entonces es excedentario en energía eléctrica. ¿No estaría mejor para los paraguayos que esa energía eléctrica se usara en industrias en Paraguay? Que se usara para hacer crecer y fabricar productos que se exporten desde Paraguay con más valor agregado? Sí, seguramente sí. Y seguramente si eso pasara, Paraguay no expulsaría todavía mano de obra. Como lo sigue haciendo a pesar del milagro que ahora dicen que está ocurriendo a caballo de la construcción, de la banca y de otros sectores a los que les está yendo bien en Paraguay. En Paraguay hay mucha desigualdad todavía. Y parte de eso es por el modelo no productivo que eligieron para su especialización energética. Ahora, Sergio Massa viene destacando otra cosa del gasoducto, que es que va a ahorrar dólares y va a permitir eventualmente exportarle a Brasil. Ese es el plan de Mark Stanley, de la Embajada de Estados Unidos, que dice, ustedes tienen litio, tienen gas y tienen alimentos. Vengan para acá que nosotros los necesitamos. Bueno, ayer a la noche se lo preguntó esto a Massa, Daddy Brieva, en su programa de C5N. Escuchá lo que respondió el ministro. Son las dos, energía barata para la gente, gas barato para nuestras pymes y exportaciones para juntar los dólares para decirle al fondo, cumplimos con ustedes, pero somos soberanos. Chau. Claro, Massa le agrega ese final, ese cumplimos con ustedes, pero somos soberanos. Chau. Porque Massa necesita hacer campaña en contra del Fondo Monetario. De algún modo porque la fuerza política que lo empuja para ser presidente, viene denunciando que el préstamo del Fondo Monetario a Macri fue fraudulento, que las condiciones en las que se le otorgó fueron contra los estatutos y los convenios del fondo. En fin, que fue un préstamo político. Ahora, Massa lo que está diciendo es que hay que pagarle ese préstamo político, que hay que tomar como buena esa deuda y, claro, queda bastante poco margen a un gobierno que no solamente renegoció esa deuda en un acuerdo con el fondo, sino que además después lo votó en el Congreso. Queda poco margen a un gobierno así para hacer otra cosa. Lo loco es que Massa quiere hacer las dos cosas a la vez. Y lo dice así, abiertamente. Él dice, alcanza para las dos. Para energía barata para la gente y también para exportar, conseguir los dólares y pagarle al Fondo Monetario. Bueno, lo concreto es que la energía no está barata para la gente. Hay un montón de gente que está recibiendo ahora las boletas de luz y de gas con los aumentos que mandó el Fondo Monetario y que llevaron a las tarifas prácticamente en términos reales al nivel de Juanjo Aranguren y su tarifazo. Ayer lo decía Daniel Fanego en un discurso que después seguro vamos a compartir un cachito. Bueno, puso ahí en la ceremonia del Martín Fierro al gasoducto. Dijo, che, hoy se inauguró un gasoducto acá en la Argentina a ver si después bajan la tarifa del gas. Y claro, obviamente hay un reclamo válido ahí, igual de válido que el reclamo que hacen en Anielo que hasta la semana pasada no tenían gas natural a pesar de que fluye desde ahí todo el gas de vaca muerta. Obvio que hay un reclamo como el que hacían en Tartagal en su momento cuando también desde ahí salía el gas para la ciudad de Buenos Aires y ellos no tenían gas natural en red porque nadie les tendía el gasoducto. Pero lo loco es que las distintas fracciones de este gobierno se corren por izquierda entre sí y van intercambiando los roles. Porque a Martín Guzmán, por ejemplo, al ex ministro de Economía, le dicen todo el tiempo que él quería eliminar los subsidios y subirles las tarifas a los argentinos. Le dicen, ahora este fin de semana echaron a rodar la versión de que él había frenado el gasoducto y que en realidad fue más al que lo apuró. Bueno, él argumenta que no es así, muestra lo suyo, pero sobre todo salió a decir algo que coincide paradójicamente con Máximo Kirchner contra Sergio Massa. Cuando en realidad Máximo Kirchner ahora está muy amigo de Sergio Massa y a Guzmán lo desfenestra siempre que puede. Guzmán le dijo a Econo Journal, al portal de Nico Gandini, lo siguiente, creo que hay que industrializar todo el gas en la Argentina y solo aquello que no se pueda industrializar debería ser lo que se tendría que exportar. La prioridad debe ser la industrialización, que es lo que agrega más valor y lo que más empleo y divisas genera en el país. La industrialización del gas implica sustituir importaciones y generar capacidad de exportación en otros productos que no son primarios. Bueno, acá como dice Massa, como dijo hoy con Reinaldo acá hace un rato también, hay por delante una elección entre modelos. Hay por delante una decisión importante para tomar respecto de qué hacemos con este recurso que empieza a fluir y que va a empezar a generar dólares. Lo mandamos así como está, el litio lo mandamos así como está para que haga las baterías Elon Musk y se quede con los autos eléctricos Tesla hechos en Estados Unidos, o nos animamos a hacer un poquito más. Porque siempre que aparece un recurso natural en Argentina, siempre que aparece una super cosecha, siempre que se extiende la frontera agrícola porque un nuevo grano permite producir más soja, lo que sea, aparece la idea de con esto nos salvamos. Y con vaca muerta también está eso, ¿no? Viste que hay eso de no, con esto nos salvamos, ahora sí, con esto nos salvamos. Bueno, no nos salvamos, no nos salvamos ni con la pampa húmeda produciendo soja y talando todos los árboles para producir hasta los canteros, no nos salvamos con loma a la lata en los 70 cuando descubrieron el gas, no nos salvamos con vaca muerta y no nos salvamos tampoco con los salales de litio aunque no haya ninguna otra energía posible de utilizar en el mundo. Nos salvamos en la medida que laburemos con eso, en la medida en la que la Argentina, los empresarios argentinos, empresarios de afuera también que quieran venir a invertir, fije reglas claras para que ese recurso genere empleos acá, empleos de buena guita que hagan que los pibes quieran quedarse acá a laburar, empleos de buena guita como los que tienen los que hicieron los tubos para el gasoducto, que tuvieron un bono de un palo cada uno después de terminar la obra, los metalúrgicos, digo, los de Valentín Alsina, empleos de calidad como los que puede tener alguien en la industria energética pero no en el salar de litio quemándose la vista, haciendo una batería en alguna fábrica, haciendo un bondi como el que ya se hace eléctrico acá en la Argentina. Bueno, esa elección está por delante, no me parece que vaya a discutirse en la campaña porque los candidatos, como ves, están muy mezclados. Hay algunos que ni siquiera piensan en hacer gasoductos porque quieren a pies juntillas aplicar el ajuste del Fondo Monetario, de hecho trajeron al Fondo Monetario, que son los del partido de Macri. Ahora, en el oficialismo, en el actual oficialismo, que puede dejar de serlo tranquilamente en octubre, existe esta discusión interna que no está saldada y que tiene mucho que ver con esa idea que tantos argentinos tienen de con esto nos salvamos.